Música 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 Mídea mi ser Señor Si existe algo malo en mí Quita Mi cautiverio Lo que no puedo Haces tú por mí Pon en mi Tu corazón Yo ya no quiero ser Igual El viejo hombre Ya me hizo Tanto mal Restaura Hoy mi vida Restaura Así mi fe Entre tus brazos Fuertes Sentí tu gran amor De padre Mírame por dentro Mírame por dentro Cabe a mis pensamientos Es más que un momento Mírame por dentro Yo no te olvidaré Mírame por dentro Mírame por dentro Mírame por dentro Mi multitud Mi orgánico Amén y Mírame por dentro Tanto mal Restaura hoy mi vida Restaura así mi fe Entre tus brazos fuertes Sentí tu gran amor de Padre Mírame por dentro Cambia mis pensamientos Es más que un momento Yo no te olvidaré jamás Restaura hoy mi vida Restaura así mi fe Entre tus brazos fuertes Sentí tu gran amor de Padre Mírame por dentro Cambia mis pensamientos Es más que un momento Yo no te olvidaré jamás Doce, 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 doce